¿Sabías que calentadores de agua portátiles tipo Campa Heiser no se pueden homologar en un vehículo vivienda? Veamos por qué no se puede homologar. En primer lugar, porque es un aparato fabricado exclusivamente para uso en exteriores, por lo que utilizarlo en el interior de un vehículo está prohibido por el fabricante. Es más, en su manual de uso nos dejan claro que la responsabilidad exclusiva es del usuario. Por lo tanto, ni el fabricante del calentador de agua ni las compañías aseguradoras se harían cargo en caso de siniestro. Y en segundo lugar, si revisamos la normativa, los calentadores a instalar deben ser obligatoriamente de tipo estanco, mientras que estos calentadores son de tipo atmosférico. Puedes consultarnos todas tus dudas. Recuerda que el asesoramiento es gratuito.